¿Qué onda chicos? Bienvenidos de regreso a mi canal y esta vez estamos en un nuevo juego en el canal y se trata de Gang Beast. Este juego que a mí me recuerda mucho a Mario Party que únicamente se trata de un juego donde tienes una serie de minijuegos y que puedes jugar con tus amigos, todo eso online y de lo único que se trata pues es de ganar, de ser el último en pie. Esta vez pues este video es un poco random ya que pues digamos que el estilo de juego es un poco como nada más para pasarla bien un rato y lo único que hice aquí en este video pues es poner todos los momentos graciosos de unas partidas que tuve y pues espero que a ustedes les gusten. Este es Gang Beast y vamos a comenzar. A ver contra el de acá, contra el dinosaurio. Ahora sácalo, no, no, no. Así, ahora sácalo. Ahí tíralo, 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 muérete. ¡Ah! ¡No! Uy, ahora sí el Rey Misterio se va a lucir, se va a lucir. Vamos, vamos, vamos. 6-1-9. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Muelo, se vuelo! ¡Oh, oh! ¡Ea! Ese estuvo mejor que el... ¡Oh! ¡FU, FU de John Cena! ¡Ah! Bien, mira, agárralo, agárralo. ¡Ah, no! Ahí está, este. El Barney. No, 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 no. ¿Por qué te esmayas así? Dale, dale, bien. Ahora hay que sacarlo. Sácalo, sácalo, sácalo. ¡No! Me noquea, no me dejes de combi. Ahí, ahí, ahí. Bien noqueado, noqueado. No, no lo puedo agarrar. Es que prácticamente sientes que no tienes el control del personaje 100% nunca. ¡Ah! Vamos, vamos. Dale, dale, Hitman, dale. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! Uy, de nuevo. No, 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 no. A ver. El este, Heisenberg. Heisenberg, ven acá. ¡Uy! ¿Y ahora cómo brinqueaste acá? ¡Oh, oh, 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 no, 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 no! ¡Rey Misterio! ¡Fuck! Heisenberg es otro nivel, eh. Voy a brincar a la de acá. ¡Cáite, cáite! ¡Tú también, cáite! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ah! ¡Tú también! ¡Muéranse, muéranse los dos! ¡Déjenme! ¡Ahí está! ¡Oh, no! Me enloqueó al mismo tiempo. ¡Cáite! ¡Eh! ¡Tú también! ¡Cáite, cáite! ¡Ahí! ¡Woohoo! ¡De nuevo! ¡Rey Misterio! Wins. ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Hay alguien escondido aquí? No puede ser. ¿Dónde está? ¡No veo nada! ¡Oh! No va a ser tan fácil, ¿verdad? ¿Quién eres? ¿Y si le pego a los cablecitos de Suecia? ¿Se alcanzó? No. No alcanzó. ¡Uy! Se voy a matar, marica. A ver si no me caigo. ¡Uy! ¡Uy! Agárrate, agárrate, agárrate. ¡No! Sí se cayó él, pero nos fuimos al mismo tiempo. El Rey Misterio Rojo, ahora sí, contra el morado. Saca el power, saca el power. Yo era tu power. Dale, dale ahí. Así. Ahí, ya. ¡Uh! Bien, pero lo regresó. No, así se lo llevó, ¿no? ¿Se quedó ahí? No, ya se lo llevó. Bien, bien, bien. Ahora por otro, ahora por otro. Uno de estos que creo que son amigos. ¡Ah! ¡Ah! Así, así, así. ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, fuck! ¡Nos noqueamos al mismo tiempo! ¡Ah! ¡Levántate, levántate, levántate, levántate! Así. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Puede ser! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Me quedé? ¡No! ¡No puede ser! ¡Oh! Casi, casi, casi. Casi me desmayan a mí también. ¡Oh, no! Ahora sí, ahora sí. ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! Te odio, te odio. Bien, este, este creo que es mi campo. ¡Ay, ay, Heisenberg! ¡Dale, dale! ¡No, no, no, no! ¡Levántate, levántate, rey! ¡Ah! ¡Ven acá, ven acá! ¡Le iba a dar un cabezazo y lo esquivó! ¡Otra vez lo esquivó! ¡Qué marica! Ahí tenemos uno muerto. El azulito que me ganó, que me hizo caer a ese rato. ¡Ven acá, ven acá! ¡Ven acá, Heisenberg! ¡What the fuck! ¡Dale, dale! Ahí a los dos, ya. ¡Oh, y no! ¡Me van a matar! ¿Por qué se tira el otro? ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Llévatelos! A ver, se quedaron por acá, yo creo. Sí. ¿A dónde vas, eh? Celebrando que... ¿Y tú? ¿Tú celebrando qué también? ¡Oh! ¡Uh! ¡Au! ¡Au! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡No! ¡Qué cerca es tú! ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dámelo, dámelo! ¡Dámelo! ¡No, no, no! ¡No me lo des! ¡Muérete! ¡Ay, no! ¡Ah, no, no, no! ¡Déjame, déjame! Bien, bien, bien. Barney. Ven aquí. Quiero hablar contigo. ¡Ah! ¡Sobre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Así es, así es, Barney. Ven acá. Ahí quédate. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! Esta es mi arena. Ya les había dicho eso, ¿no? Perdí la otra vez, pero esta es mía. ¡Oh, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Síguele dando porque se levanta muy rápido! ¡No! ¡Dale, otra, otra, otra! ¡No! Así, así. Desmayate. ¡Muérete! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No te desmayes, Rey! ¡No! 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 ¡Cabezazo! Ahora Heisenberg contra la hamburguesa. Contra la cangreburger. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya le voló el sombrero! ¡Uy! ¡Adiós! No, es que hay servers donde pues... Donde te dan y te desmayas 15 cuantas horas. Aquí te desmayas y luego, luego revives. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Izquierda, derecha! ¡Arriba! ¡No! Yo ya llevaba media hora dándole al... A la cangreburger y no se caía. ¡Míralo, míralo! Calcula su movimiento. ¿Le iba a dar desde la esquina? ¡No! Ya no se puede. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! Doble KO. ¡Vamos! Knockouts. Knockouts, ya. Ahora levántalo y avéntalo. ¡Oh! ¡No! No se deja ninguno media hora. ¡Ahí va, ahí va! ¡No! Heisenberg. ¿A quién le apuestan? Heisenberg al otro. Hashtag. Apuesta. Eh... ¡Cangreburger! Hashtag. Heisenberg. ¡Ya, ya, ya! La cangreburger ya no reacciona. Está más que muerto. ¡Oh! Se la aplicó ahí en la esquina. Ya, ahora nada más empújalo. No puede ser. Vamos a seguir viendo esto durante cinco años. ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! Se noquea uno. Se levanta el otro. Noquea el otro. ¡Oh! Alguno que ya se caiga. Me noquearon hace como media hora. ¡Oh! Se noquean al mismo tiempo siempre. Ya, dale, dale, dale. ¡Ahí, ahí! ¡Uh! Vean eso. Esos golpes. ¡Oh! Ni en el box se puede ver eso. ¡Oh! ¡Lucha por su vida! ¡Lucha por su vida! ¡No! ¡Hazenberg! ¡Oh! ¡Burak! ¡Oh! ¿Por qué a mí? Si yo estoy dando los golpes más... ¡Pero! ¡Oh! No, 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 no. Mira, la cangreburger se nos queda viendo. Voy a ir a darle uno ahorita. ¡A ti! ¡Pum! ¡Pum! En tu cara. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Relájate, cangreburger! Quería ser tu amigo. Yo quería ser tu amigo, pero no me dejas otra opción. Más que unos golpes. En tu cara. En tu cara. ¡Ah! ¿Y cómo me noqueo eso a mí? ¡Ah! ¡Muere! ¡Cangreburger! ¡Eh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Miren aquí. Puedo hacer esto. Así. Y me agarro. Y ahora esperemos a que pase todo. ¡No, no te muevas! ¡No te muevas! Ahí quédate. Así. Esta es una táctica que aprendí de todos ellos que están haciendo lo mismo. Y esta tristeza de la película de... ¿Cómo se llamaba? Ni idea, ni idea. Ya mejor me callo. Tengo que estar concentrado en... ¡Uh! ¡Oh, oh, 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 oh! De estar agarrado. De estar bien agarrado. Y agachado. Ahorita me va a pegar. Me va a pegar en la mera cabeza. ¡Uy! Bien, voy bien entonces ahí. Me va a querer tirar esa tristeza. ¡No! 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 ¡Ah! Me agarré, me agarré. No puede ser. Prácticamente la táctica es que si me quedo lejos, Barney... ¡Ah! Se matan entre todos. A mí me dejan aquí vivir. ¡Ah! ¡Pégale! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Se levantó! ¡Ahí! ¡Al abogado! ¡Al... ¡Al... ¡No! ¿Cómo se llama esto? Algodines, dale. Barney. Barney, eres... ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Levántate! ¡Levántate, compi! ¡No! 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 Moradito, se está muriendo, pero no se deja, no se deja ir. Estás muerto, morado. ¡Uy! ¡No! ¡Escapó! Estás muerto, yo lo sé. Mira. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ah! A ver. No, que no se... Que no se levante. Ahí está. ¡Uy! 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 ¿A dónde ibas? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya está muerta! A ver, acá a quién falta. ¿Quién quiere contra el Rey Misterio? Rey Misterio. ¡Eh! ¡What the fuck! Me sacó en medio segundo. Agárralo, agárralo. ¡Y! ¡Aviéntalo para allá! ¡Ah! ¡No! ¡Otra vez! ¡No me dejan! Ya, te odio, te odio. Te odio, azul. ¡Oh! ¡Uy! ¡No! Brazo derecho. Brinca. Agárrate. Brinca. Agárrate. Ahora brinca de nuevo. Agárrate. ¡No! ¡Pégale, pégale, pégale al Barney! ¡Pégale, pégale, pégale! Ahora hay que sacarlo, sacarlo. ¡No, no, no! ¡Pégale! ¡Ah! Ahora hay que sacarlo. ¡No, no, 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 no! ¡Oh, sí! ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Rei Misterio! ¡Uy! ¡Cada vez quedan menos en los servers! Heisenberg, Heisenberg, Cangreburger. Noqueamos a Heisenberg. Noqueamos de nuevo a Heisenberg. Noqueamos a... Me noquean. ¡No, no, no! ¡No! ¡Caigo, caigo, caigo! ¡Ay, bolas de mono! ¡Uh! ¿Y ahora quién está aquí? La Cangreburger. ¡Oh, no, 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 no! ¡Tan rápido, Heisenberg! ¡Oh, sí! ¡Oh, yeah! ¡Se cayó! ¡Ya logró subir! ¡Está subiendo! ¡Y subió! ¡No, no, no! ¡Eso es todo un problema para mí! ¡Brinca! ¡No, agárrate, agárrate! ¡Aro brinca y agárrate! ¡Ay, no, 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 no! ¡Brinca y agárrate! ¡No! ¡Y nos tocó contra este mono! ¡Ah, contra el cazador de mitos! ¡Uh! ¡No puede ser! ¡Qué mal, qué mal lo hice! ¡Y ahora Barney va a ser el que va a ganar! ¡El godín es contra Barney! ¡No, no, 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 no! ¡No dejes que Barney gane! ¡Así, aviéntalo! ¡No! ¡Oh, hice mal! ¡Ahí está, ahí está! ¡Uh! ¡Tim Godínez! ¡Jejeje! ¡Cangreburger! ¡Estás muerto! ¡No voy a dejar de golpearte hasta que dejes de levantarte! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, 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 no! ¡Deja de romper eso! ¡Nos vamos a morir los dos aquí! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh! ¡Levántate, levántate, rey! ¡No! ¡No! ¡Ay, por qué te noqueas tú solo! ¡No! ¡Levántate! ¡Eso! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Así, así, así! ¡Dale ahí! ¡Ay! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Ay! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Sí! ¡Me mueres! ¡Ahora tú! Ven aquí, pungutón. ¿No? ¿No? Ok, ok. ¿Cómo vamos a hacer esto, eh? ¡Yo gané! ¡No! ¡Yo gané! Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe. ¡Fue solo un ciste, yoga ne... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!